¡Suscríbete! Bueno, hay una forma justamente que es esta, la de rata, y pues bueno, ¿de qué nos sirve esta forma? Pues bueno, si estás en un server que es súper hardcore PvP, pues bueno, esto te va a servir muchísimo porque a las personas se les va a hacer más difícil identificarte como enemigo, ya que no va a aparecer como pueden ver aquí, no aparece ni tu vida, tampoco aparece tu nombre de jugador. Obviamente se ve que eres una rata diferente, pero fuera de eso es bastante complicado verlas, ¿ok? Porque tiene exactamente el mismo tamaño, salvo por los ojitos, o sea, son cosas muy, cosas que se batallan para ver, y pues bueno, ¿cómo vamos a conseguir esto? Esta se consigue, déjenme les enseño ahorita cómo, vamos a ir aquí al altar de sangre y tenemos que matar a este, la rata putrida, entonces, ¿dónde la conseguimos? Si nos vamos al mapa que les dejé y que les dejo nuevamente en la descripción, chequen esto, chequen esto, si podemos ver aquí aparece Putri Rat, entonces aparece fuera de los límites del mapa, ¿Esto por qué? Porque la rata esta no está en el mapa, ya sé, está raro, pues sí, y entonces, ¿cómo vamos a obtener el poder? Bueno, es bien, bien, pero bien sencillo, vamos a crear una madre de esta, que es un nido de alimañas, y pues bueno, para crearlo simplemente vamos a producción, vamos a refinamiento, y aquí está, nos va a pedir 360 de piedra y 120 de hueso para crearla. Una vez que ya la tenemos creada, vamos a darle F, vamos a crear esto, rata putrida, es una rata gigantesca, mortal y putrida, la sangre puede servir de algo, vamos a ponernos aquí un poquito, porque en esta parte del castillo no tengo, pues, techo, entonces, pues bueno, ¿cómo ven? Una vez que, pues bueno, ahorita les voy a dejar el video de cómo se mata y cómo nos dan el poder, simplemente, pues ya le podemos dar a la jota y en poderes vampíricos ya lo vamos a tener, y nosotros podemos ponerlo donde nosotros queramos, ¿verdad? Yo lo tengo por default, la verdad es que no importa, pero una vez que matemos a la rata, simplemente nos va a dar este podercito, lo cual está, pues, bastante interesante, entonces, pues, la verdad es que está muy, muy bien, se ve muy bien, sinceramente, la ratita es, se ve bastante chida. Pero bueno, ¿qué te parece a ti este tipo de transformación? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Quieres que te traiga, pues, cómo sacar las demás transformaciones? Como puedes ver, yo tengo una del oso, yo tengo también la del lobo, que la del lobo es sí o sí la de a fuerza, pero bueno, también está la del oso. Y, pues bueno, déjame en los comentarios si ya la tienes, si no la tienes, ¿qué te ha parecido el juego? Y, pues, si quieres de alguna otra guía, pues, házmelo saber. Te recuerdo que está mi Twitch en la descripción del video, estamos de lunes a jueves a partir de las 8.30 de la noche, y de repente hago streams los fines de semana. Además, está el Discord de la comunidad, y, pues bueno, si te gustó mi video, pícale a ese botón rojo de suscribirse, que, en verdad, me ayudas un montón para que esta comunidad crezca mucho. Yo soy Vox, y nos vemos en otro video de BeRising. Rata putrida. O si está bien grandota, no mames. Pero no es como que, ah, la mamada, pero... Hace un montón de daño. Yo como no estoy cerca. Ay, no le di ni un no, güey, me mames. Ah, deja ratitas, güey. Deja ratitas chiquitas. Pero, ¿es la misma rata, o son otras, o cómo está el pedo? Ah, pero, ¿ya viste que se está haciendo chiquita? Uy, la rata está haciendo chiquita. ¿Cómo? Ah, ok, ok. Creo que no le doy. Ahí viene el patón, loco. Y luego no te puedes comer ni una, güey, de estas, güey. Lo peor de todo. Déjame, me curo. No. No, no puedo. Ahí está, déjame, me curo un poquito. Ahí está. ¿Murió? Extrayendo sangre, UV. Va, va, va. ¿Rata putrida? ¿Qué te dieron? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo tirar? Ah, nos dio un poder. ¿Puedes ver? Soy una pinche rata, dude. ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? Gracias por ver el video